Las cámaras del show de las estrellas de nuevo en Santa Marta, la capital del departamento del Magdalena. Y desde aquí le vamos a presentar un especial con el maestro Alberto Beltrán, este gran artista dominicano, muy querido por el público de nuestro país, el popular negrito del batel. Bienvenido maestro. Gracias, maestro. Estoy muy contento de encontrarme aquí una vez más en el show de las estrellas. Vamos a iniciar con la canción que lo dio a conocer internacionalmente, Aunque me cueste la vida, Alberto Beltrán. Aunque me cueste la vida, sigo buscando tu amor. Te sigo amando, voy preguntando, ¿dónde poderte encontrarás? Aunque vayas donde vayas, al fin del mundo me iré. Para entregarte, mi cariñito, porque nací por ti. Es mi amor tan sincero, vidita, ya tú ves la promesa que te hago. ¿Qué me importa llorar? ¿Qué me importa sufrir? Si es que un día me dices que sí, aunque me cueste la vida, sigo buscando tu amor. Te sigo amando, voy preguntando, ¿dónde poderte encontrar? Aunque me cueste la vida, sigo buscando tu amor. Te sigo amando, voy preguntando, ¿dónde poderte encontrar? Aunque vayas donde vayas, al fin del mundo me iré. Para entregarte, mi cariñito, porque nací por ti. Es mi amor tan sincero, vidita, ya tú ves la promesa que te hago. ¿Qué me importa llorar? ¿Qué me importa sufrir? Si es que un día me dices que sí, aunque me cueste la vida, sigo buscando tu amor. Te sigo amando, voy preguntando, ¿dónde poderte encontrar?